La Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, comprometida con la protección del medio ambiente, se desarrollan en la actual vigencia varios procesos, entre ellos está incluido como promotores del proyecto Ciudades Energéticas. Hemos implementado un espacio para que queden ubicadas cerca de 26 bicicletas semi-eléctricas que son donadas por la Embajada de Suiza. Con ello estamos dando ejemplo de utilizar un nuevo tipo de energías limpias para el cuidado del medio ambiente. La utilización del plástico busca ser controlada al interior del centro de formación. Esto permitiría apoyar a la mitigación de los altos impactos que generan dichos elementos en los ecosistemas. Va a ser la primera universidad en la región en eliminar los plásticos de único uso. Ya hemos hablado con nuestros operadores de las cafeterías para que esto se implemente a más tardar a finales de este mes. Con ello estamos haciendo un aporte pequeño pero significativo de ejemplo ante la comunidad académica para que nuestros estudiantes, docentes administrativos y la comunidad en general que hace parte de nuestro diario vivir lo puedan replicar en sus hogares y poco a poco pues esto se vaya masificando. Con ello estamos haciendo un aporte importante para que se cree una conciencia de que estos plásticos se demoran muchísimos años en biodegradarse. A través de la construcción de la nueva fachada de la universidad se busca también contribuir con el planeta con la adecuación de un muro verde.